El pomelo es un alimento que limpia la sangre y desobstruye las arterias. En este video se hablará sobre el fruto del citrus máxima y el fruto del citrus paradisi. Este último es una hibridación entre el citrus máxima, el pomelo chino, y la naranja dulce, citrus sinensis, creado en Barbados en el Caribe, conocido como pomelo o toronja. El pomelo tiene la forma de una naranja, aunque algo mayor. La pulpa del pomelo contiene una cantidad moderada de hidratos de carbono y muy pocas proteínas y lípidos. Entre sus vitaminas destaca la C, aunque en cantidades menor que la naranja o el limón. Contiene poco sodio y una cantidad bastante elevada en potasio, además de una cierta cantidad de calcio y magnesio. La pectina del pomelo se encuentra en la fibra que forma su pulpa, y en la capa blanquecina que se encuentra debajo de la corteza y entre los gajos. Destaca por sus efectos anticolesterol y protectores de las arterias. El pomelo también tiene flavonoides, que tiene propiedades fluidicantes de la sangre, antioxidantes y anticancerígenas. Los carotenoides de los pomelos de pulpa roja constituyen una buena fuente de betacaroteno. El precursor de la vitamina A también tiene limonoides, son terpenoides que constituyen la esencia de los cítricos. El pomelo es especialmente rico en ellos. El pomelo también tiene limoneno, al que debe su sabor amargo y buena parte de su acción anticancerígena. Propiedades 1. Ayuda a combatir la arterioesclerosis El pomelo ejerce una acción protectora sobre las paredes de las arterias. Evita que estas paredes se engruecen y endurezcan debido al depósito de colesterol y su posterior calcificación, proceso conocido como arterioesclerosis. 2. Ayuda a combatir las afecciones cardio circulatorias El bajísimo contenido del pomelo en sodio y en grasa, así como su elevada proporción de potasio, lo hace recomendable a todos aquellos que padecen del corazón, especialmente cuando existe insuficiencia cardíaca. Los hipertensos también deben consumirlo. El pomelo ejerce un suave efecto diurético, que contribuye a descongestionar el sistema circulatorio. 3. Combate el exceso de ácido úrico En cualquiera de sus manifestaciones, gota, artritis úrica o arenillas en la orina, etc. 4. Ayuda a combatir infecciones Por su contenido en vitamina C y en flavonoides, estimula las funciones del sistema inmunitario. 5. Combate la obesidad Por su acción depurativa y desintoxicante, es buen complemento en la dieta de cualquiera que desea adelgazar. 6. Brinda protección contra el cáncer La acertada combinación de vitamina C, pectina y limonoides en el pomelo ejercen una acción preventiva del cáncer, al impedir la acción de muchas sustancias cancerígenas. El consumo habitual del pomelo o de otros cítricos es una buena forma de prevenir el cáncer. 5. Abue. ¡Gracias!